Desde este momento vamos a dar nuestra séptima temporada de Una Vuelta por el INTA por Radio Universidad. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Una Vuelta por el INTA, este programa de divulgación científico-tecnológica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, producido por el equipo de comunicación del Centro Regional Córdoba de INTA. En la edición Antonio Peralta, en la locución Gabriela Stofán, Gabriel Sangené y en la puesta al aire nuestro compañero Mariano Britos, a quien saludo aquí tras el vidrio. Para el programa del día de hoy tenemos temas sumamente interesantes que acercan nuestros compañeros del equipo de comunicación. En este caso vamos a hablar de la domesticación de las plantas y el origen de la agricultura, incluso más allá del origen de la agricultura. Hasta el día de hoy domesticamos a las plantas y modificamos el entorno en donde vivimos y un poco de eso va a una entrevista que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. También tenemos actualidad respecto al trigo. Está complejo el panorama por falta de precipitaciones y también porque hubo algunas heladas que complicaron allí más hacia el sur de Córdoba donde se produce y mucho trigo. Nos había quedado pendiente la columna de flores, en este caso sobre el manejo, el manejo agroecológico, también la vamos a compartir el día de hoy. Y además tenemos un poco de información que nos trae el Laboratorio de Calidad Nutricional y Forrajes de Manfredi que han puesto a disposición una aplicación para la tabla de alimentos, una tabla de alimentos para rumiantes. Bueno, variadito el programa de hoy. El programa pasado abordamos con exhaustividad, diría yo, el tema de los incendios en Córdoba. En este caso va a ser un programa que se va a alejar un poquito del tema sin perderlo, ¿no? Porque, como decíamos la semana pasada, el periodo de latencia de los incendios en Córdoba en los últimos años viene sucediendo un poco hasta diciembre, ¿no? Pero bueno, está compleja la cosa. Vamos a arrancar con un poquito de música, vamos a compartir nuestras vías de comunicación. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Una Vuelta por el INTA, también en WhatsApp al 3572-528693. 3572-528693. Son las vías de comunicación de Una Vuelta por el INTA que arranca esta mañana de domingo 18 de octubre de este 2020 aquí en los SRT. Estamos en Una Vuelta por el INTA también con la buena compañía de la música. Son santiaguenios, pero desde hace muchos años formaron su agrupación en Córdoba. Hablamos del dúo Coplanacu, la algarrobera. Por el monte de Santiago me dio los algarrobales y encontró hasta chacarera pa'l tiempo de los carnavales. Le llama la algarrobera, vaya a saber las razones, yo digo que es por la loja que alegra los corazones. Se acostumbra ya en mi pago, en medio de los carnavales y dale al ataque a Clare, escucha que lindos cantares. En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera con fuelle y guitarra y bombo le llama la algarrobera. Bailando esta chacarera comentaba una viejita me estoy machando, comadre, con esta loja fresquita. Otro viejo en un pianita, bailando mal barajado renegaba despacito que fiero quizá pateado. Algarroba blanca y negra, de la debilidad y dulzura aloja en el reza baile, bueno pa' la compostura. En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera con fuelle y guitarra y bombo le llama la algarrobera. Búscanos en Facebook. Una vuelta por el INTA. Preguntas. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Una acción. Investigar. Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis en dos minutos. Hola, soy Florencia, soy becaria postdoctoral de CONICET. Estoy trabajando en INTA Rafaela. Mi tesis doctoral la hice en la Universidad Nacional de Rosario y fue sobre la producción de enzima capaz de mejorar la calidad del biodiesel. El biodiesel es un biocombustible proveniente de aceites vegetales y tiene un importante problema de calidad. Presenta muchos precipitados insolubles que tapan filtros y motores. Estos precipitados insolubles son mayormente esteril glucósidos. En el laboratorio se estuvo trabajando sobre la solución enzimática del problema y se encontró una enzima que es una beta glucosidasa que es capaz de hidrolizar este compuesto y generar esteroles libres que van a pasar a la fase bio y glucosa que va a pasar a la fase acuosa. El objetivo principal de mi tesis fue generar esta enzima en cantidades y costos que permitan su aplicación industrial. Se trabajaron sobre varias mejoras genéticas de la cepa Chalichia coli para producir esta proteína recombinante y se obtuvo hasta una fermentación de 1000 litros con 10 gramos litros de proteína soluble fácilmente purificable ya que se trataba de una enzima termoestable. Con esta enzima purificada lo que hicimos fue tratar biodiesel, con una cantidad de 7 gramos de bio, se trataba un kilo de enzima, se trataba un kilo de biodiesel y se obtuvieron remoción completa de los esteril glucósidos de calidad tal que pruebas internacionales certificaron que los resultados eran los mismos obtenidos con diésel destilado. Preguntas. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Una acción. Investigar. Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis en dos minutos. Pasaba la tesis de María Florencia Everhat sobre biodiesel de calidad y ahora es tiempo de darle el pase a mi compañero Fabricio Taparello que nos trae la siguiente nota. Bueno Lucas, en esta oportunidad conversamos con Alejandra Brunetti que es investigadora y se desempeña en el laboratorio de calidad nutricional y forrajes de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Manfredi y en esta nota nos cuenta sobre el trabajo y las líneas de acción que tienen en el laboratorio y sobre una novedosa aplicación que largó INTA sobre una tabla de alimentos para rumiantes. La escuchamos a continuación. El laboratorio de forrajes y nutrición animal de la Estación Experimental de Manfredi brinda servicios de análisis tanto para investigadores públicos y privados, para empresas, para asesores en nutrición animal, siempre refiriéndonos a lo que es nutrición de rumiantes, como también para productores. Se analiza todo tipo de alimentos que pueden ser potenciales para ser utilizados en la alimentación de rumiantes. Analizamos forrajes conservados, forrajes verdes, productos y subproductos de la industria. Este laboratorio cuenta con la particularidad de poder realizar no solamente análisis químicos, sino ciertas determinaciones con los animales, ya que contamos con animales que están fistulados crónicamente en rumen, los cuales podemos acceder a ciertos estudios que no se pueden realizar con análisis químicos solo. Aparte, con estos datos de calidad podremos balancear las dietas para un mejor aprovechamiento por parte de los animales. Desde el año 2006 participamos de un interlaboratorio junto con el resto de los laboratorios públicos que vienen de las universidades y de otros INTA y privados, con el objetivo de generar un espacio de discusión sobre las metodologías que estamos utilizando para evaluar los alimentos y para implementar mecanismos que permitan mejorar los servicios y formar criterios de autocontrol. Se unifican protocolos para poder brindar el mismo servicio en todo el país. Desde el año 2013, con la cartera de proyectos de INTA, venimos evaluando los subproductos de la industria que son utilizados en la alimentación de rumiantes. Contábamos con insuficiente descripción en cuanto a la caracterización de cada uno, como por ejemplo, proteína degradable en rumen, proteína digestible, sitios de digestión de los productos y de sus proteínas principalmente. Además de conocer, necesitábamos conocer la variabilidad que existía dentro de las plantas o entre las plantas y si había variabilidad también dentro de distintas partidas de las materias primas. Con ello, recopilamos un número interesante de análisis por cada producto y subproducto y alimentos potenciales para la alimentación del ganado que fueron abocados a una nueva tabla de alimentos para rumiantes. La primera tabla, que era en versión papel, fue realizada en el año 1996 por el grupo de INTA Rafaela. En el año 2008 lanzaron una nueva versión y ahora en el año 2020 se lanzó la versión UP para los celulares junto con otras experimentales. Hasta ese momento los datos eran solamente de la cuenca de lechera de Rafaela y en este momento, bueno, fuimos convocados para participar con nuestros datos, el laboratorio de Manfredi y el laboratorio de Pergamino. Esta app sirve de guía tanto para el productor a la hora de comprar un producto o de utilizarlo, es una guía rápida para conocer en qué valores está rondando cada uno de sus alimentos para poder hacer una programación de su dieta. En esta tabla se puede encontrar un sinnúmero de alimentos que pueden ser utilizados en la alimentación de rumiantes, tanto como los subproductos de la industria, como aceituna, los subproductos del maíz, de la soja, del girasol, como también algunas especies y sus distintos estados fenológicos. Como bien comentaba y describía Alejandra, esta aplicación para dispositivos móviles fue desarrollada en conjunto entre el INTA y la Universidad Nacional de Rafaela y para descargarla tenés que buscarla como tabla de alimentos rumiante cinta y podés descargarla en Google Play. Fabricio Taparello que entrevistaba a Alejandra Brunetti del laboratorio de calidad nutricional y forrajes de Manfredi que nos hablaba, entre otras cosas, de esta aplicación, de esta tabla de alimentos para rumiantes. Es tiempo de escuchar y de compartir un poquito de música en esta mañana en la M580, aquí en Radio Universidad. Escuchamos un poco de música y cuando volvamos vamos a hablar de domesticación de las plantas. Una excelente nota que trae nuestro compañero Néstor Noriega a Nacira Muñoz del Centro de Investigaciones Agropecuarias de INTA. La siempre recordada Celia Cruz, la reina de la salsa, también aparece en nuestro escenario de domingo. Celia Cruz, hay que empezar otra vez. Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez. Lo pasado ya ha pasado, ya ha pasado, ya ha pasado, quizá. Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez. Lo pasado ya ha pasado, ya ha pasado, quizá. Si lloras estás sufriendo por un amor que te abandonó. Seguro que Dios dispuso que para ti viene algo mejor y el que pregona que está vencido y que la vida lo trata mal. Tal vez ha entregado a medias lo gracioso de la amistad. Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez. Lo pasado ya ha pasado, ya ha pasado, quizá. Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez. Lo pasado ya ha pasado, ya ha pasado, quizá. La gente que siempre envidia y que critica por criticar. Y es hora que se despierte, porque muy solo se quedarán. Y todo aquel que promete cosas para subir y para llegar. No crea que engañe a nadie, que en su mentira él se hundirá. No crea que con dinero puedes comprar la felicidad. Hay gente que tiene todo y acaba solo en la soledad. Siguiendo de mal humor, no se llega a nada. Cambia la cara de amargao, cambia esa cara. Oye, cambia esa cara, chicos. Recuerda que la vida es un carnaval. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Cambia esa cara de amargao, cambiala. Cambia esa cara. Es que no luces bien, no luces bien. Cambia esa cara de amargao. Ya te dije que la vida es un carnaval. Cambia esa cara. Hay que vivirla, porque no sabes cuándo te vas. Cambia esa cara de amargao. Sonríe y transmite felicidad. Cambia esa cara. Una cirugía, me la voy a cambiar. Cambia esa cara de amargao. Cambiala, cambiala, cambiala. Cambia esa cara. Para que luzca mejor. Cambia esa cara. Cambia esa cara de amargao. Y si el mundo se viene abajo. Malo pasado, pisado. Cambia la cara y dale de lado. Cambia esa cara de amargao. Cambia la cara de amargao. Malo pasado, pisado. Y no te molestes, dile al mundo chao. Cambia esa cara de amargao. No te amargues la vida por nada. Malo pasado, pisado. Agua pasada, no muevas molinos. Cambia esa cara de amargao. Ay, qué cara más fea tú tienes, chico, cámbiala por Dios. Malo pasado, pisado. Pisado, pasado. Ayuda. Ayuda, ayuda. Una vuelta por el INTA. Una vuelta por el INTA. Séptima temporada, con las manos en la tierra. Muchas de las plantas y de los cultivos de importancia agrícola, tal como los conocemos hoy, hace muchos años atrás, eran muy distintos. Esto debido al proceso de domesticación que llevó adelante el ser humano. ¿Este proceso da inicio a la agricultura? Bueno, esa es una pregunta que tratamos de dilucidar con Nacira Muñoz, que es del Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA. Nacira, ¿qué es la domesticación de las plantas y qué relación tiene, si es que tiene alguna relación, con el inicio de la agricultura? Hola Néstor, hola a todos y a todas. Bueno, la domesticación de las plantas puede entenderse en su sentido más amplio como parte de todas las prácticas de manejo del entorno vegetal por la humanidad. Esta cuestión, esta situación, esta existencia de interaccionar con el entorno vegetal, con nuestras plantas. Y tiene que ver con el origen de la agricultura, porque así está entendido desde algunas disciplinas, pero si uno piensa en profundidad en el proceso de domesticación y en esta interacción con el entorno, es bastante más que el origen de la agricultura. O sea, si hay un fuerte componente de domesticación, porque la domesticación también incluye el elegir, seleccionar algunos caracteres particulares que nos permitieron pasar de ser cazadores-recolectores a ser agricultores, pero en términos más amplios es bastante más. Y si bien uno habla de la domesticación con una fuerte entonación en pasado, es muy interesante y es importante considerar que como humanidad hasta el día de hoy domesticamos las plantas y modificamos el entorno vegetal en el que vivimos, ¿no? Bueno, me sacaste la pregunta casi de la boca, porque la siguiente que te iba a hacer era esta, digamos, uno escucha hablar de domesticación y creo que a la mayoría de la gente le puede pasar lo que me pasa a mí, que me retrotraigo mentalmente a los inicios de la humanidad, o a los primeros pasos al menos, pero sin embargo lo que te iba a preguntar es eso, que en la actualidad la ciencia sigue domesticando plantas, cultivos, ¿no? Seguimos domesticando y seguimos generando modificaciones fuertes, modificaciones del entorno vegetal, de la diversidad genética, de los cultivos con los que nos alimentamos y con los que nos interaccionamos. Aún es importante hacer la entonación de pasado porque hay un fuerte componente histórico de primeras comunidades nativas donde están estos sitios de origen y domesticación de las especies que consumimos, que son muy diversos y que es importante, porque si bien seguimos, como decís vos, domesticando y modificando con distintas estrategias, con distintas estrategias clásicas, más tecnológicas, más biotecnológicas, también es importante reconocer y entender que existieron prácticas culturales muy antiguas que en esa interacción con el entorno nos dejaron y nos dieron lugar a muchas especies cultivadas actuales de mucha importancia económica, como de la alimentación, como pueden ser las leguminosas, por ejemplo. Las leguminosas son un grupo de plantas muy importante, muy importante en términos económicos y de alimentación, de seguridad alimentaria, que bueno, que fueron domesticadas hace muchos, muchos miles de años atrás y hoy continuamos modificándolas dependiendo del entorno, ¿no? Cuando hablas de domesticación, Nazira, para que la gente más o menos entienda, ¿se conoce o los procesos de domesticación en sus inicios tienen alguna relación con la actualidad? No hablemos de biotecnología ni nada de ese tipo de métodos científicos, sino de algo más manual, no sé si soy claro, no sé si me explico. ¿Hay alguna relación entre los inicios de la domesticación y la domesticación actual? ¿Y qué significa la domesticación? La domesticación es el ir haciendo observación y selección de caracteres, digamos, esta es nuestra intervención, de caracteres que son de utilidad para una comunidad, fueron de utilidad para comunidades primitivas, y a veces intencionalmente y otras veces sin intención. Si hay similaridades en el cómo, sí, hay similaridades en el cómo, hay evidencia de que comunidades muy antiguas seleccionaban algunas especies y hacían cruzamientos, o sea, cruzamientos en el sentido de que cruzaban flores, observaban la descendencia y hacían selección. Esto desde una visión determinista uno puede pensar que se hacía sistemáticamente, pero en realidad hay bastante más de azar, o se practicaba con otros objetivos, ¿no? En la actualidad, estas formas de domesticar, por ejemplo, a través de cruzamientos, sí son totalmente actuales, esto es lo que nosotros llamamos mejoramiento convencional, y es totalmente dirigido y planificado, ¿no? O sea, se hacen cruzamientos, se evalúa la descendencia y se van seleccionando caracteres de interés. También es cierto que dentro del proceso de domesticación hay mucho de azar y de determinación dependiendo de la interacción con el entorno. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En el caso de algunas especies leguminosas forrajeras, sabemos que eran de semillas de color negra, y de color negra y muy chiquititas, pero eran especies que las consumían los animales. El hecho de que fueran leguminosas forrajeras consumidas por animales hacía que existiera una diversidad genética en la naturaleza de semillas negras y otras de semillas sin color. Hoy se sabe que ha habido una presión del consumo animal, digamos, direccionado, seleccionado, de esas forrajeras, que se comían las de semillas sin color. ¿Por qué? Porque las de semillas sin color eran más palatables, así le decimos hoy. Digamos, eran más palatables. ¿Por qué? Porque tenían menos contenido de metabolitos secundarios, antocianinas y demás. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Digamos, hubo una sección, una presión sobre la diversidad natural de esas especies que estuvo dada por la preferencia del consumo animal. Posteriormente, se sabe que eso hizo que se pudieran reconocer en la naturaleza por los seres humanos estas especies de semillas de color transparente, o sea, sin color, y a partir de ahí uno puede utilizar estas semillas, digamos, como un inicio de la domesticación como especie vegetal, pero que ya tenía una presión de selección por el mismo comportamiento humano, ¿no?, de tener animales. Recién vos nombraste dos cultivos que son de importancia para la provincia, como el garbanzo y el maní. De manera sintética, ¿cómo y dónde se inicia la domesticación de estos cultivos? Bueno, en el caso del maní es muy interesante porque América del Sur, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay son lo que se llama centro de origen y diversificación de los registros arqueológicos más antiguos del maní que se consumen. Son de Perú y datan de hace aproximadamente unos 3.500 y 4.500 años. Hoy hay evidencia que sugiere que el maní podría haberse originado en el norte de Argentina y el este de Bolivia. También hay registros de consumo, de uso, al menos en algunas prácticas culturales, de maní de pueblos muy antiguos, también bien bien al norte de Perú, y estos registros son bastante más viejos, alrededor de 7.800 años atrás. Es muy interesante en el caso del maní porque es un cultivo regional de fuerte importancia, como vos comentás, y el centro de origen y diversificación de la especie es de América del Sur. En el caso del garbanzo, por ejemplo, también una leguminosa con fuerte importancia en nuestras economías regionales, es una leguminosa que es domesticada a partir de un progenitor silvestre, que tiene distribución, o sea que tiene centro de origen y diversificación en el sur de Turquía y cerquita de Siria. Esto sucedió hace aproximadamente 11.000 años. Es muy interesante porque el centro de origen de la domesticación del garbanzo está confinado a un área muy muy chiquitita, que es este área de Turquía y Siria, ¿no? Con la importancia que tuvo después el garbanzo en todas las comunidades que lo consumían y posteriormente la importancia que tiene hoy a nivel mundial. Los registros de domesticación del garbanzo en yacimientos arqueológicos corresponden a periodos muy muy antiguos, al periodo neolítico, y al garbanzo se lo considera una especie cultivada dentro de lo que se llama el paquete de cultivos fundadores de la agricultura, ¿no es cierto? Ese paquete de cultivos que dio lugar a la agricultura, que incluyen también a otras especies como algunos cereales. Y bueno, esos son, por ejemplo, dos centros de origen y domesticación de dos leguminosas muy importantes para Córdoba. Le conté más a la gente que esto es un puntapié inicial para que en futuras entregas vos nos cuentes acerca de la domesticación de otros cultivos conocidos, de otros cultivos importantes, no solo para Córdoba, sino para el país. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes. Dialogamos con Nacira Muñoz del Centro de Investigaciones Agropecuarias del INDA. Excelente nota que hacían nuestro compañero Néstor Noriega con Nacira Muñoz hablando sobre la domesticación de las plantas en general, vinculado al origen de la humanidad directamente, y también de dos cultivos, de dos leguminosas de suma importancia, ¿no? Me quedé pensando respecto al origen del garbanzo. Hace unos 3.500 años en Sudamérica, incluso está en discusión ahí si es en el norte de Argentina, Bolivia, bueno, en Sudamérica, el origen de la domesticación del maní. Vaya cultivo de suma importancia para nuestra provincia. Lo hemos hablado muchas veces, en Córdoba se produce mucho maní y se exporta en mayor medida el maní que conocemos, el maní confitería, el maní que consumimos con una rica cerveza, por ejemplo. Vamos a escuchar un poco de música y cuando volvamos, vamos a hablar de trigo. Sonidos internacionales y lindos recuerdos son los que compartimos en una vuelta por el INTA, un éxito de la música pop de los 80, Level 42, de familia. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 cambia solamente con la aparición de precipitaciones. En nuestra zona los pronósticos no son muy buenos respecto de eso. Y el cultivo ya en la mayoría de los casos va a estar experimentando su periodo crítico que es floración. Si nosotros llegamos a agarrar algo de agua durante ese periodo, vamos a encontrar una leve o una buena mejora, pero principalmente en los muy buenos ambientes, en lo que la vienen pasando más o menos sobreviviendo. Porque sobre lo cual la suerte ya está medio echada, por más que tengamos precipitaciones, no va a cambiar mucho la historia. No sé si se entiende. Pero por ejemplo, si llegamos a tener la suerte de que tener unas precipitaciones en lo que viene ahora de octubre, es muy probable que los ambientes mejores que están viniendo sosteniendo el cultivo como pueden, son los que tengan un impacto más alto y se recuperen mucho más. Ahora, sobre los ambientes que ya vienen muy golpeados, que no son pocos, el cambio ya no va a poder ser muy grande, porque ya tienen ya determinado su número de plantas. O sea, hasta quedaron muy pocos macoyos vivos. Con lo cual no va a poder hacer milagro si establecer un piso de rendimiento, o sea que no sea todavía peor de lo que ya es. Exacto. Con la gruesa acá sucedió una cosa, ¿no? Más que nada en el departamento Marco Juárez, todavía más que en el Unión, hay ambientes, viste, que a pesar de toda esta seca que venimos sufriendo, todavía tienen la napa ahí a dos metros, ambientes que vienen muy bien rotados, que están muy buenos, y cuando cayó esa precipitación de septiembre se sembraron, ¿no? Acá en el departamento Marco Juárez y Unión ya debemos tener sembrado más del 55-60% de la superficie de maíz. En un escenario en el cual todos sabían que era medio jugado, pero todos esperaban que en octubre llueva. Como no había llovido en todo el año, agarraron esa precipitación, acomodaban una muy buena fecha de siembra, estaba bien de temperatura el suelo y se sembró. Pero hoy esos lotes están, viste, están saliendo, están pálidos, están sufriendo el frío, hay algún que otro problema de vigor en la semilla. Todas las cuestiones que pasan cuando no tenés agua, ¿no? Es una cosa que siempre decimos, para los que nos dedicamos a los cultivos cercanos, el agua es todo. Por más que tengamos temperatura, por más que tengamos algún otro acontecimiento, si vos tenés agua está parado en un lado. Ahora cuando no tenés agua empiezan a aparecer todos los problemas. Así que estamos teniendo una implantación de maíz, ocho puntos. Ocho puntos sobre una gran superficie que ya se jugó. Ahora el resto de los ambientes un poco más inferiores, o los que ya lo tenían pensado viniendo como venía el año, están pasando la siembra de maíz ya a diciembre, en los cuales esperan encontrarse con una demanda atmosférica, bueno, con todos los beneficios que trae el maíz tardío, y con sus complicaciones también, ¿no? Principalmente lo que es humedad cosecha. Y lo que es soja, esperar. Acá no quedan muchas jorcias más que esperar, porque soja nosotros acá arrancaríamos ya, arranca la fecha de siembra entre el 15 y el 20 de octubre, fuerte en la zona, no llovió, así que nadie se va a alargar a sembrar, pero teniendo ese buffer de saber que hasta mediados de noviembre, fines de noviembre, estamos en fecha de siembra, en la cual se pierde mucho más potencial de rendimiento por intentar adelantar la fecha de siembra sin humedad, que es si esperamos hasta mediados fines de noviembre y tenemos una muy buena implantación con humedad. Así que soja sería lo que menos nos está premiando hoy, excepto en el control de maleza, en las cuales ya empezamos a tener pulsiones de exterminación de colorado, ya teníamos rama negra en el lote, entonces estamos tratando de hacer las aplicaciones como para entrar limpio al lote, pero soja es la que menos problema tiene. Hoy la problemática principal, si querés ir de cómo está la actualidad del campo, la tienen los trigos, todos los que sembraron finas, principalmente en la zona donde no llovió, que es casi toda la provincia, excepto el sur-sur, que algo agarró, y después viene maíz, con una incógnita muy grande sobre lo que se sembró y cómo viene transcurriendo este frío y esta falta de humedad, y soja todavía el que más liviana la tiene respecto de la presión en sus expectativas. Juan Pablo Vioel, entrevistado por Jorge Alegre, Juan Pablo es jefe de la agencia de extensión Corral de Bustos de INTA y también coordinador. Bueno, resumiendo un poco el diálogo entre ellos, muy rico por cierto, Juan Pablo decía, en los años más complicados es cuando se ve la diferencia de manejo, y este sin duda, vaya que es un año complicado. Ya estamos transcurriendo el último tramo de una vuelta por el INTA, vamos a escuchar un poco de música, y cuando volvamos tenemos nuestra columna de flores, en este caso vamos a hablar de plagas, de enfermedades, y el manejo agroecológico. Tenemos más sonidos en nuestro programa de hoy. Llega esta agrupación formada en Tigre, provincia de Buenos Aires. En sus letras siempre está presente el amor, la naturaleza y los mensajes de optimismo. Ellos son Non Palidece, la flor. Me amé de curaje esta mañana, y corré hasta tu ventana, entonces, me callaste y me llamaba, y vos, tu sonrisa me regalabas, y me desperté, y me desperté, y me desperté, estaba soñando yo, una shoppiz nancar, y he vuelto al trabajo por, y no me desanimé, a veces cuesta pero, no me desanimé, a veces cuesta pero, por, tomé mi bicicleta y salí, y la lloviz la chaparón, con su rocío todo, todo perfumó, y es que este aroma me recuerda tanto a ti, y una flor es lo que eres para mí, y nunca notaste que, y que yo siempre estuve aquí, y nunca te mostraste, pero hoy lo vas a saber, no me desanimé, a veces cuesta pero hoy, no me desanimé, yo correré hasta tu ventana, yo te rescataré, y escándalo, y rescatale, Música Me despierto hoy y si, ya mi mañana es como la soñé y me levanté Música Música Hay una chica que es igual pero distinta a las demás Yo la veo todas las tardes por la playa a pasear Y no sé de dónde viene, no sé a dónde va Solo sé que es la flor más dulce de mi jardín Música Yo la veo todas las tardes por la playa a pasear Música Damos una vuelta más La séptima Una vuelta por el INTA Último bloque de una vuelta por el INTA Lo decíamos en el bloque anterior Vamos a hablar, vamos a pasar nuestra columna Que gentilmente producen nuestros compañeros José Marocci y Evangelina Matov En este caso, la quinta entrega, si no mal recuerdo Para hablar de las plagas, de las enfermedades y el manejo Lo escuchamos a José Marocci Hola, muy buenos días Hoy veremos plagas, enfermedades, manejo agroecológico y preparados Dentro de las plagas, los más conocidos dentro de que podemos tener en flores Son los gusanos, hormigas, babosas, caracoles, pulgones, cochinillas, trips Pero también tenemos insectos, grupos de insectos benéficos Que son controladores de esto que son plagas Por ejemplo, las vaquitas, las juanitas, mamoreta, arañas Y hoy hay otros grupos menos conocidos, pero muy importantes Como son microavispas, micromoscas pequeñas Y estos están favorecidos de lo que hay en néctar y polen Vamos a tener muchos de ellos También, como prevención, tenemos que provocar la biodiversidad La asociación No poner todos los plantines de ciña juntos Todos los plantines de alegría juntos Si no, vamos alternando Un grupito de ciña, otro grupito de alegría Otro grupito de copete Otro de begonia Y así sucesivamente Quiere decir que las ciñas en el predio van a estar distribuidas en varios lugares Mientras más lugares, mejor Eso nos da como ventaja De que si hay un ataque de hormigas o de babosas Va a comenzar por un grupito nomás de las ciñas, por ejemplo Y entonces vamos a estar alertados Y lo vamos a poder combatir Para que no se distribuyan En todos los diferentes grupos de ciñas Están en todos los lugares Y la rotación, por supuesto No poner las begonias en el mismo lugar Que pusimos en el ciclo anterior Y con respecto a los preparados Tenemos, bueno, preparados para enfermedades Y preparados para Para lo que son plagas de insectos Para enfermedades Solemos usar Bueno, azufre mojable Después oxicloruro de cobre También canela La ortiga y la cola de caballo También lo que es Leche También nos ayuda Todo lo que es Esa enfermedad de oídio Ese polvillo Que puede haber en ciña En el pan de azúcar Begonia Le saben llamar Acá tienen también otros nombres Sino también en los zapallitos Bueno, eso Leche al 10, 20% Nos ayuda, digamos A controlar Así que La azufre también Al 1% La canela Una cucharadita En 5 litros de agua Después preparados Lo cierto Para insectos Tenemos, bueno Con el grupo De De Pilar Que nos juntamos Ya hace 25 años Todos los meses Ahí A través de los encuentros De intercambio Y conocimiento Fuimos Creando un preparado Le llamamos El menjunje Y para no hacer Un preparado Para cada insecto Que aparece Lo cierto Por ejemplo Bolites paraísos Para los gusanos Cuál es el té Después Para lo que es El bicho moro El pimentón Con ajo Entonces Para no estar Haciendo un preparado Para cada uno Hacemos un menjunje Como base Le ponemos cola De caballo Y ortiga Que son fungicidas Y revitalizadores Y después Le vamos agregando Hojas de cualquier Aromáticas Lo cierto Ya sea de lavanda Romero De menta También Menta Que nos sirve Para Para lo que es La mosca La fruta También le podemos Ir agregando Digamos Algunas Hojas de hortalizas Que la vemos Que son resistentes A enfermedades Lo cierto También Así que Se hace un Fermentado Aeroico Con oxigenación Y Este Y eso lo usamos Y el día que Lo usamos Ponemos un En la En la mochilita De dos o tres litros Le ponemos una medida Una taza Y lo Lo diluimos Veinte veces Y le agregamos Ahí El jabón En pan blanco Un poquito El jabón En pan blanco Apenas Ni siquiera Un centímetro cuadrado O menos Es para romper La tensión Superficial Del agua Del agua Antes De ponerlo Lo diluimos Con agua Caliente Y lo ponemos En la mochila No en el En el tarro grande Donde hacemos El preparado El menjunje Eso El jabón El jabón En pan blanco Excelente Insecticida Para Los áfidos Que esta familia Tienen un aparato Bucal Chupador Seductor Como el mosquito Bueno Sería el pulgón La mosca blanca La cochinilla Y el trips Así que Ahí agregamos Bueno Y cuando vemos La aparición De alguna plaga Usamos Este Este preparado José Manochi Con una guía De menjunjes ¿No? Para combatir Plagas Enfermedades Recién Nuestro compañero Acá Nuestro operador Mariano Britos Consultaba Cómo Cómo combatir El grillo topo Parece que tiene Parece que cultiva Tiene una Tiene cría De grillo topo En su jardín ¿Visto? Bueno Así que Se la tiramos al aire Acá A nuestros compañeros Y compañeras de INTA Para que Le ayuden A nuestro Operador Hemos llegado al fin De esta vuelta Por el INTA Del domingo 18 de octubre Les mandamos Un gran abrazo Desde aquí Cuídense Son tiempos difíciles Así que A cuidarse A tratar de estar en casa Todo lo que se pueda Y Estar con Con los suyos Hicieron posible Esta vuelta Por el INTA Del día de hoy Silvino Odetto Fabricio Taparello Jorge Alegre Andrés del Pino Mauro Bianco Néstor Noriega Y Lucas Aníbal Viale Quien les habla En los controles Estuvo siempre Mariano Gritos Hasta el domingo que viene Hasta aquí Una vuelta por el INTA Por Universidad Tu propia voz